Los pelirrojos comenzaron a unirse a partir del año 2007, cuando la revista National Geographic publicó una nota que hablaba de la extinción de los colorados en los próximos 150 años. La versión luego fue desmentida por la ciencia y desde entonces decidieron movilizarse. Bueno, ¿cómo que nos vamos a extinguir? Vamos a tratar de juntarnos y ahí fue cuando se le ocurrió a un holandés, un fotógrafo pelirrojo, juntar a la mayor cantidad de pelirrojos todos juntos en la plaza de Breda, Holanda. Eso fue en el 2007. Entonces llegó a juntar más de 1.600 pelirrojos, que esa foto está publicada en Guinness como la mayor concentración de pelirrojos todos juntos en un mismo lugar. Eso fue un 7 de septiembre, por eso el 7 de septiembre es el Día Internacional de los Pelirrojos. Las reuniones se realizan cada 7 de septiembre, pero los colorados aprovechan para contradecir a la historia que en otras épocas los catalogaban como los bárbaros en el sentido más negativo de la palabra. Resulta que en un momento de expansionismo, esto antes de Cristo, el antiguo imperio romano quiso conquistar los pueblos del noreste de Europa y en esos pueblos la mayoría eran vikingos, pelirrojos grandotes. Entonces cuando fueron los romanos para atacar a estos pueblos del noreste de Europa, los denominaron bárbaros. ¿Por qué? Porque estos bárbaros, estos vikingos grandotes, los descuartizaron, los ultrajaron, los destrozaron a los romanos. Entonces los generales romanos para justificar esta derrota ante el emperador decían que estos pueblos bárbaros, la mayoría eran colorados y que eran poseídos por el mismo demonio. Esta vez ser colorados fue la excusa y ayudar al Hospital Vilela con ropa y pañales el objetivo final.